Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien, yo también estoy muy muy feliz de estar Un nuevo día junto a todos vosotros, si eres nuevo por primera vez y nunca me habías visto Mi nombre es Estefito, doy la súper mega bienvenida Y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo de Primark Ya habéis visto el anterior de bolsitos Pues hoy toca la sección de bikinis, de ropita de playa Que me lo habéis estado pidiendo muchísimo, muchísimo Sabéis que en el último vídeo os he grabado algunas cositas de bikinis y demás Pero era lo del antes del confinamiento Si es verdad que tenían algunas cositas nuevas Pero bueno, era lo que tenían pues en almacén Antes de que pasase todo lo del estado de alarma, tal y cual Os lo comenté en ese vídeo Y en esta ocasión ya os enseño las nuevas cositas de nueva colección de bikinis Baneadores, ropita de playa, pues eso, los típicos vestiditos Los caftan, todas estas cositas nuevas para este veranito Para ir a la playita, la piscinita, todo esto Que hay un montón de cosas súper súper chulis Así que ya podéis ir cogiendo lápiz y papel A apuntar, como siempre me decís que me encanta, me encanta, me encanta Cuando me decís Steffi, me alegras la tarde viéndote Porque ya me hago un tour por primar, lo apunto todo O hago captura de pantalla y me lo compra mi padre, mi hermano, mi prima Oye, de verdad, me encanta que me lo digáis Me hace muchísima ilusión, así que me alegro un montón Que os pueda ayudar pues en que las compras en primar Se hagan más amenas Que sabemos que cuando vamos a primar nos volvemos un poco lujos Yo la primera, ¿vale? Yo la primera Así que cada vez que como siempre os digo que os cojáis la cenita Una copita, unas palomitas Oye, dejadme en comentarios ¿Qué hacéis mientras veis el vídeo? ¿Cenáis? ¿Os tomáis una copa? ¿Unas palomitas? Ya me dejáis en comentarios a ver, a ver qué hacéis A ver qué hacéis A mí me gusta, por ejemplo, cuando veo un vídeo así Que estoy esperando con ansias Siempre me he preparado algún café, un té Lo que me dé la gana en ese momento Así que dejadme en los comentarios Que me hace mucha intriga saberlo Pues eso, que nada Que si queréis más vídeos de este estilo Pues ya sabéis, simplemente que me dejéis muchos, muchos likes Que me dejéis en comentarios vuestras sugerencias Como siempre Que me sigáis por las redes sociales Que lo tenéis siempre aquí abajito En la cajita de descripción También os lo dejaré por aquí Que compartáis el vídeo Para que lleguen muchas, muchas más personas Y ya está Creo que no os tengo que decir nada más Por el día de hoy Que os mando, como siempre Mil besazos Y que nos vemos en el próximo vídeo Chau Amores, os voy a actualizar Nueva sección de bikinis y bañadores Que han puesto todas las cositas nuevas Post confinamiento Y me lo habéis pedido De verdad A gritos Que os enseñe Todos los bañadores y bikinis nuevos De Primar Para esta temporada nueva Os voy a enseñar esta sección Que estos son Los típicos bikinis Que son como los más baratitos Los típicos de triángulo ¿Vale? Que suelen ser como los básicos Que tiene Primar El precio es de 2,50 Tanto la parte de arriba Como la de abajo Por ejemplo Este viene en color azul marino eléctrico Bueno, azul eléctrico sería Y pues nada Es lo típico Las pumitas El triangulito Sin más Y la braguita Pues normalita En chitas También Muy básica Luego sería Este otro color Que este pues Es más bonito También Todos están 2,50 Voy a ir enseñando los colores ¿Vale? Mirad ¿Veis? Para que veáis Pues los conjuntos que hay Mirad Este que bonito Está muy bonito Con este fruncidito aquí Está muy chulo Con la braguita Y luego Este color también Me ha encantado Y la forma De que te hace el nudito Esto El pecho y tal Lo hace muy bonito Ah Este está a 5 euros Es diferente Pensaba que era el mismo Y la braguita A ver cuánto está A ver A ver Si encuentro un ticket Para ver Vale Aquí está 3 euros O sea La parte de arriba 5 Y las braguitas 3 Vendría a ser Luego en este color Amarillito Mostaza Diría yo Sí Y tiene parte de arriba Ah vale Lo podemos combinar Con este al igual Con el de topitos Algo así Mirad este color Qué bonito Es como un naranja Súper potente Y este sí Está 2,50 Y las braguitas También 2,50 Y en negro Y en azul El de azul Ya os lo he enseñado Y si no El negro básico El total black De toda la vida Luego esta es La nueva sección Mirad qué bonito Tenía unas ganas De verdad De enseñaros Porque cuando lo he visto Tengo que decir Que digo Ay qué cosas Más bonitas Que hay Mirad esto Con las florecillas Sabéis que yo no soy Mucho de floripondios Pero tengo que decir Que esta colección Me está gustando Bastante Bueno vamos a empezar Esto es en triángulo Viene como con El relleno Pero no el típico relleno ¿No ves? Yo creo que se aprecia Como que viene aquí Como con un poquito más Pues para que te haga La formita No sé esto Yo creo que el pecho Te lo dejaría O sea te lo dejaría Súper bonito La parte de arriba Es de 5 euros Y creo que viene Con las braguitas A ver Ay que se me están Las gafas Creo que las braguitas Yo no sé si viene A ver Pues estas son Otras braguitas No es Sí Porque mirad Es esto Esta Esta parte de arriba Os lo voy a poner Por aquí No sé si se aprecia Que viene con Las manguitas Estas típicas Yo creo que sí se ve Y la parte Del pecho Es como bandó Y con las manguitas Que suelen quedar Súper bonitos No sé Me parece como Muy romántico ¿Sabéis? Y las braguitas Serían estas Pero creo que voy a coger Otras que se vean mejor Estas de cintura alta Que suelen quedar Bueno yo creo que A todas nos queda bien Porque te recoge mucho La barriguita No sé Como que queda Súper bonito Y el color De las flores Y todo Me ha encantado Cinco euros Y vale La parte De abajo No lo veo También cinco A ver Ah no Nueve Nueve euros Pero tenéis en dos modelos Tenéis este Con las manguitas Así Y si no Está este de aquí Vaya que bonita ¿Qué os parece? Súper chula Me ha encantado Pero lo que quiero mirar Es que si tiene relleno Pero lo que quiero mirar es que si tiene relleno Ah no No tiene O sea viene con el aro Yo creo que se ve Pero no viene con la típica espumita por dentro ¿Sabéis? Pero sí que te viene con esto de aquí Los volantitos estos Bueno Tenéis para elegir Luego Bañadores Mirad que bonitos También Súper chulo Por la parte Del pecho Mirad Aquí como que viene esto Descubierto Y sin tirantes ¿Vale? Que bonita El precio es de 14 euros Luego Otro más Vendría a ser este Y este viene con Los volantitos En la parte del pecho Este sí que viene Con la espumita y todo Y los tirantes Que se pueden quitar y poner O sea que muy bien No podemos Utilizar pues de la manera que queramos Y el precio es de 14 euros Luego en conjunto Os quería enseñar ¿Vale? Mirad Estos Como pañuelos Que he visto Que lo podemos utilizar Pues a modo O de vestido O de caftan Porque vamos Esto tú lo abres Es enorme ¿Vale? Y lo puedes utilizar Pues de la manera que quieras Y esto para la playa Queda súper bonito Y el precio No lo pone el precio A ver si yo Está el precio Por algún sitio No lo veo No está Creo que está aquí 4 euros Es que pone 4 euros Pero será 4 euros Bueno No me hagáis caso del precio Porque no lo pone Por algún sitio Y luego he visto Este vestido Mirad Que bonito Este sí Que os lo quiero enseñar A ver Por aquí Mirad Que bonito Es súper mega largo Mirad Que guay Y pues Es de este estilo Transparentoso Y viene Pues con esta sujeción De aquí Que nos lo podemos poner Pues así Nos lo ajustamos Y vamos Con nuestro Mirad Y las mangas Qué bonitas Y el precio Es de 15 euros Zona de capazos Que me habéis preguntado Un montón Este Hay bolsos de playa Ya tal cual Pues sí Ya están Mirad Tengo que decir Que me han parecido Súper chulos Mirad Con los pompones Y es enorme Mirad Qué grande Qué profundidad De bolso O sea Aquí te cabe Absolutamente todo Luego con las asitas Que viene con Con esto así Hilado De colorines Que queda súper chulo Con esto aquí De los flequitos No sé Muy bonito Y el precio Es de 14 euros Y me ha encantado Mirad Qué bonito Qué bonito Si estáis buscando Venid ya Porque esto se ha agotado Lo digo en serio Luego A mí me ha pasado En veranos Que digo Lo dejo estar Lo dejo estar Luego voy a buscar Y ya no hay Ninguno Y dices Me muero Vale Me muero Estos bolsitos Cómo molan Mirad Qué bonitos Madre mía Me ha encantado Mirad Qué cosa Más bonita Qué cosa Más bonita Lo voy a poner aquí El precio Es de 12 euros Con las asitas En polipiel marrón Luego en la típica Bolsita esta Vale Que va hacia adentro Con este detalle así Pero tengo que decir Que no sé Es muy bonito Para el veranito Me ha encantado Y es la medida justa Todo La verdad es que Me gusta mucho Súper chulo Así que lo tenéis Bueno Está en la sección De bikinis y tal Pero seguramente Que están en la sección De bolsos También No sé si os lo he enseñado Este vestidito Que es como una especie De capstan También transparente Que viene aquí Como con una pequeña sujeción Vale Me suena que os lo había enseñado Porque el bikini este Sí que os lo había enseñado O sea Me suena mucho Luego Mirad estos Qué bonitos También en dos O sea Tenéis este típico Pues de triángulo Que el precio Del triángulo Es 5 Y luego estaría este Que es con un hombro O sea Que lo podemos quitar El tirante Y te queda Pues con el hombro descubierto Que suelen quedar Súper bonitos Y está a 7 euros Y luego la braguita Pues es para Los dos conjuntos Mirad Braguita Pues normalita Anchita Y el precio Es de 5 euros Luego Mirad Hola Mirad Este bañador Del señor Leopardado Madre mía Potentorro Potentorro ¿Qué os parece? Mirad Con los volantitos Y también viene Sí Con la espumita Por dentro Por detrás A ver cómo es Ah mirad Qué bonito Muy chulo Y el precio Es de 14 euros Muy bonito Me ha gustado este Las capazos Qué bonito este Mirad qué chulo Muy bonito Y este Ya no está Ah mirad Viene con la cita Para hacerlo así Como bandolera Este ya no es tan grande Este para la playa Este me da mi master Es como para tomar algo Y tal Como de bolso diario ¿Sabéis? Para la playa No lo veo Porque es muy pequeño 14 euros O bueno Sí pero vamos No creo que Quepa mucha costa Y ya está Porque estos bañadores Ya os lo he enseñado Sabéis que tenéis ya Varios vídeos de bañadores Y demás Y de kaftan Ah mirad Este también amarillito Muy parecido al otro 10 euros Este a ver Ah no Esto es una camiseta Es camiseta Este qué bonito Mirad Estos creo que No os lo he enseñado Mirad A ver 7 Antes de marcharme 5 Este azul Mirad qué bonito Esto es muy chulo Y las braguitas A ver Son de cintura alta No lo sé No No es cintura alta Es cintura normal Y el precio A ver Si encuentro 5 euros Y luego estaría el bañador ¿Vale? Así como marinero parece Mirad Ay mirad Qué bonito Madre mía Qué sexy Todo esto así Esto quedaría muy bonito Muy bonito Y en blanquito El kaftan este blanquito Uy pues esta sección No la había visto Mirad de azul cielo Qué bonito Y luego este también Descubierto Como el que os he enseñado Hace un momentito Pues igual Pero así en como un marinero Yo creo Ay el bañador también Mirad Ay perdona Y el bañador Qué bonito Y esto pues también Lo podemos quitar y poner O sea que está muy bien Y esto queda súper sexy Súper bonito Y el precio es de 12 euros Y ya sabores Ahora sí que sí Que me despido Que os he hecho ahí Un pequeño inciso Con lo último Pero bueno Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Que si es así Pues ya sabes Que me puedes dejar Tu súper súper like Compartir el vídeo Para que lleguen Muchas muchas más personas Que me sigáis Por las redes sociales Y que nada Que hasta entonces Un súper mega beso Chaíto Chao